Querido colega Rear Troop, si estás ahora mismo todavía pensando qué hacer con tu carrera de bienes y raíces, no sabes cómo trabajar con tu cartelera de clientes en cada una de las objeciones en este mercado tan cambiante, tales como los precios, el mercado, los intereses, cómo trabajar y poder ayudar a nuestros clientes a tomar esas decisiones tan difíciles y necesarias hoy día para cada una de las familias que tocamos. Aquí en el Yanira Team te ofrecemos todo el entrenamiento necesario, pero mucho más que eso, tengo cientos y miles de familias hermosas como tú que están buscando y anhelando alcanzar el sueño americano. En el Yanira Team te proveemos toda una cartelera de clientes que están preparados y buscando que seas tú ese agente experto con el Yanira Team que les lleve a alcanzar la meta. Te invito a explorar nuestras opciones, envíame un mensaje o llámame para una cita privada contigo, será un honor para nosotros ser una luz de esperanza y crecimiento financiero para ti y tu familia.